Música Me siento muy bien, siempre honrado de ser invitado, de volver, contento de ver como crece cada año de la feria y contento también de ver que cada vez no solamente hay más expositores, sino también hay más público que viene a asistir a la feria que no solamente es público estudiar y no son solo alumnos, se está convirtiendo en un evento realmente universitario o sea, muy diferente de toda la comunidad, porque una universidad tiene que afectar a toda la comunidad en la que está sentada y también honrado de haberse invitado en esta ocasión tan especial a recordar, como siempre lo hacemos pero de una manera aún más sentida y más querida a nuestro querido hermano Manuel Velázquez agradecido por Gerardo Casta por haber agradecido este homenaje, este disco y por habernos invitado, por habernos invitado, por habernos invitado a quienes hemos cantado desde siempre al Mago, desde que él estaba con nosotros en Las Peñas dando la vuelta y que lo seguimos haciendo, así que este es un homenaje hecho sobre todo por sus más queridos amigos Bueno pues, como siempre es un gusto estar aquí en Pachuca, es la segunda vez que yo vengo al Poder Deportivo la segunda vez que me toca estar en una feria, en una feria internacional del libro universitario me da mucho gusto porque hace unos años que yo vine, fue una de las primeras ferias que se organizaron acá y el evento ha crecido, se ve mucho más lente, se ve un ambiente muchísimo más organizado se ve una presencia no solamente literaria, sino cultural, muchísimo más fuerte eso a uno siempre le da gusto y bueno, lo que yo vengo a dar es lo único que uno como intérprete, como compositor, como artista o eso que decimos, uno puede dar, yo vengo a dar voz, yo vengo a dar espectáculo yo vengo a dar cuerpo, yo vengo a dar espíritu y lo único que puedo esperar en esta presentación, que es muy especial porque estamos cantando las canciones del Mago, además en un formato nuevo y en un formato que también nutre de otra manera las canciones pues es lo único que puedo ofrecer, esperando que el público lo pueda recibir y me regrese algo también que llevarme a mi casa pues yo me siento muy honrada, muy feliz de ser parte de este proyecto que me hayan incluido para mí es muy importante cantar esta noche, como cada que tengo oportunidad cantar al Mago y como documenta el Dito, en este formato nuevo que no todos tenemos oportunidad diariamente en nuestros conciertos de presentarnos pues estoy muy contenta, emocionada, nerviosa, pero sobre todo muy dispuesta a entregar todo, todo, todo Mira, bueno yo tengo muchos sentimientos encontrados como bien decía el Dito, de hecho Adriana también viene cuando todavía la famosa Ferilum que se hacía ahí en Plaza Juárez con varios de los cantatores venían también, él ha supuesto que vino varias veces que lo organizaba precisamente Gerardo Castañeda con su hermano Ángel y a mí me da mucho gusto venir a acompañar a los cantautores pero sin duda alguna creo que todos los que estamos aquí estamos muy contentos porque precisamente a partir de la música del Mago pero del corazón del Mago es que estamos con ellos es una amistad, una hermandad que ha funcionado desde entonces hemos crecido juntos, en el caso personal y profesional gracias por todos estos seres humanos que están aquí que hayan realizado nuevamente el viaje el sacrificio de venir a hacer todo lo que ellos saben hacer para estar en esta Feria Universitaria del Libro a partir de 2011 como bien saben ya se instauró aquí en este gran escenario pero lo más importante es que cada año siempre ha habido un representante de lo que conocemos como Trova y ojalá no se pierda, que siga año con año habiendo representantes que vengan a ofrecer a los estudiantes pero como bien decía Edgar, también a toda la comunidad hidalguense porque realmente es una feria que ya se ha posicionado a nivel nacional como una de las más importantes entonces es una responsabilidad social también el que la universidad apueste en los trabajos muy distintos como los que precisamente tienen aquí que vengan todos los cantatores también a reflejar el trabajo que cada uno de ellos tiene en solitario que también sería estupendo y muchas veces también que nos podamos unir a través del trabajo como en esta ocasión de Abel Velázquez Cervantes un gran amigo sin duda, tuve la oportunidad de convivir con él en muchas carreteras muchos kilómetros, muchas pláticas hubo mucha enseñanza, mucho aprendizaje mucho de compartir lo que bien en realidad hacemos desde siempre que es, pues sí canciones, pero en realidad son historias que se van entrelazando entonces para mí, un gran legado que como bien dice que eran los bastón que me dejó el mago, son las amistades que se quedaron y hay muchos amigos aquí que yo considero que los tengo muy afianzados en el corazón también en parte gracias al mago bueno, primero que nada agradecerle a mis hermanos magos yo sacaré a él, a todos nosotros nos dijo eso que me gusta muy entrañable significa mucho, es un proyecto que yo había querido hacer desde hace mucho como a mí lo dice Edgar todos en su momento cantamos las ruedas del mago las seguimos cantando y pues en esta ocasión se puede materializar un disco un homenaje que es el primero de muchos, de muchos, de muchos homenajes y con también esa necesidad de poder contar a mis amigos, a mis hermanos contar anécdotas, volver a reencontrarlos porque a veces es bastante complicado en esto de lo que nos dedicamos y en esto de lo que amamos poder coincidir de repente y pues bueno, a todos nosotros cuando le hemos armado siempre era un gusto de hacer ver, de compartir canciones, compartir pláticas yo la verdad, el mago para mí ha sido un maestro, un amigo, un hermano y siempre lo he recordado y además de ver también como el club, su hermano, durante mucho tiempo luchó porque la obra del mago pues siguiera viviendo también desafortunadamente pues se fue y queda esa responsabilidad en nosotros, ¿no? el mago luchó mucho y a mí en lo personal pues me compartió su escenario, su público compartió su amistad, su familia y pues bueno, algo que yo siempre he querido pues es retribuirse, ¿no? porque ese cariño que siempre le he tenido a mi familia porque siempre todos ellos le han rendido a la familia Castañeda pues bueno, llegó el momento de que el mago tenga el lugar que merece al lado de los grandes y los temas corté con ellos, ¿no? yo sí, yo le compuse una canción en el 2006 viene en un disco que se llama Basado en una historia real y sí, fue una canción pensada para él una noche que, bueno, tenía muchas cosas que decirle me parece que se quedaron los dos pendientes e hice un soneto musical y sé y eso parece que es una canción vaya tal cual para él maravilloso, la verdad es que es un gozo extraño del escenario pero más cuando tienes un lugar que siempre está para eso, ¿no? y fue padrísimo todo el sonido, todo y me encanta la gente también como lo recibió, ¿no? la gente que estaba escuchando que se sentó a verlo un ratito padrísimo, la verdad es que es maravilloso pues es como la espiral, ¿no? uno va ampliando el círculo uno va ampliando el radio de su mundo pero siempre vuelve a pasar por los mismos lugares Pachuca para mí es importante es la primera ciudad a la que yo salí fuera de Puebla a dar un concierto el Mago tuvo muchísimo que ver con eso muchísimo él me presentó a su público acá igual que Carlos Carrera que es con la primera persona que yo viví a Pachuca me presentó a su público me abrió los corazones y los oídos de muchísima gente yo creo que tiene que ver con pagar una deuda que nunca se va a terminar de saldar y que es abonar a una alcancía emocional que yo espero que siga engordando, engordando, engordando durante toda mi vida hasta que en algún momento solita reviente y yo pueda cosechar todo lo maravilloso que está dentro para mí regresar a Pachuca para cantar al Mago es natural, por así decirlo es lógico para mí venir a Pachuca a cantar al Mago Gracias Ful, Feria Universitaria del Libro Gracias Ful, muchas gracias por este espacio en este homenaje de Abel Velázquez del Mago que viva la Ful por siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!